Jesús Alberto Fonseca Díaz, de 21 años, asesinado a Bala en el Toras ayer lunes en la tarde, al parecer intentaba cometer hurto a un carro repartidor de pan y presentaba anotaciones judiciales, según dijo la policía. De acuerdo a informaciones suministradas a CNC Noticias, Fonseca Díaz aparecía registrado en el sistema penal acusatorio SPOA por el delito de tráfico o fabricación de estupefacientes. Fonseca Díaz, al recibir el balazo, fue auxiliado y trasladado hacia la clínica Sinais Vitaes de Bosconia, donde a los minutos galenos confirmaron su deceso. Ante este hecho, las autoridades fueron alertadas y posteriormente arribaron al mencionado centro de salud a fin de indagar sobre lo sucedido. Funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín de la policía realizaron la inspección técnica del cadáver y lo llevaron a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de la Ciudad de Valledupar para la respectiva necroxia. Janet Pumarejo, Risas y Sonrisas, Odontología Estética, Odontopediatría, Ortodoncia Preventiva, Ven a la carrera 15, número 13638, Barrio Alfonso López, y notarás el cambio. Llama al 301-577-9678. Janet Pumarejo, Risas y Sonrisas.